Ahora nos vamos hasta Baja California Sur, allá se encuentra Alejandro Acuña y nos va a hablar del tiburón blanco. Alejandro, te escuchamos, adelante. Ana Lucía, muy buenas tardes. Déjame comentarte que recientemente el gobierno mexicano decretó la veda permanente para lo que es la especie de tiburón blanco por eso debido a la sobreexplotación pesquera que lo estaba llevando ya a lo que es la extinción. Por esto los pescadores de vereños y algunos prestadores de servicios turísticos están implementando lo que es la actividad de observación para no afectar de manera directa a la especie. Esta es la información. Recientemente se decretó la prohibición de la pesca de tiburón blanco en los litorales de México debido a su sobreexplotación. El tiburón blanco es uno de los más letales en su ecosistema pero inofensivo para el hombre. El número de tiburones que había ya estaba dificultando incluso su reproducción porque ya había muy pocos organismos por kilómetro cuadrado. Entonces se toman medidas, se homologan a las leyes internacionales y México también se homologa y se protegen esas especies. Grupos ecologistas celebraron el decreto. Asimismo, muchos pescadores saben de antemano que para recuperar la población de tiburones se deben realizar otras actividades como interactuar con la especie. Sabemos que la pesca de tiburón en Baja California Sur, como en varios estados, desgraciadamente ha ido decreciendo. Entendemos, bueno yo como pescador entiendo que tenemos que pensar en tener una actividad alterna a la pesca. Prestadores de servicios turísticos en el estado realizan la actividad de avistamiento de tiburones. La mejor zona para observación es en el Pacífico Mexicano, entre todos Santos y Cabo San Lucas. Los expertos aseguran que es una especie curiosa, no peligrosa, que ha podido interactuar con el hombre. El tiburón no solo pasa, porque pasa y es curioso, así es de que se regresa y nos está viendo, nos da vueltas, se aleja y se vuelve a acercar. La actividad de observación de tiburones es una alternativa sustentable para pescadores y prestadores de servicios, ya que la ley prohíbe la pesca de tiburón blanco, ya sea directa o incidental. Andalucía, te comento que biólogos, investigadores, bueno, comentan que se necesitan 14 años, 14 años para que la población del tiburón blanco o los litorados mexicanos pueda restablecerse con normalidad. Esta es la información desde Baja California Sur. Volvemos contigo al estudio, Ana Lucía. Alejandro, lamentable esta situación, pero bueno, muy importante que ya se estén tomando las medidas pertinentes y promocionar esta actividad turística que es valorada en todo el mundo. Así es, buenas tardes. Muchas gracias, muy buenas tardes. Y ahora nos enlazamos hasta Tlaxcala.